con alguien que aspira a la presidencia de la nación. Empezaron, será Masa, será Millet, y bueno, no, en realidad es otra, aspirante, porque se trata de Costa, la reconocida actriz que ya está con nosotros en contacto. Hola, ¿qué tal Costa? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, bien, acá en casa, recién llego de la radio y ahora ya me voy a Mendoza, si estamos como con tiempitos acotados, pero muy bien. Bueno, Costa Presidenta, se llama la obra de teatro, que es un éxito y que llega aquí a Bragado el viernes que viene, o sea, el viernes de la semana que viene, el 3 de noviembre. Contanos un poco, Costa, sobre esto, que además va a ser como un balotaje adelantado, ¿no? Claro, este es el verdadero balotaje, este es el verdadero, este sí. Igual la obra es una comedia, es una sátira, es una sátira, no hablamos de política, yo no hablo de Millet, de Masa, de ningún político. Es una historia donde hay tres malvados que quieren quedar, son ricos, pero quieren ser más ricos, entonces deciden tomar el poder. Entonces ponen una presidenta que vengo a ser yo y me hacen toda la obra, la vida de cuadritos para que ellos hagan lo que ellos quieren. ¿Quién quiere que sea su títere, digamos? Claro, claro, justamente eso habla de la abertura de la obra, porque bueno, tenemos artistas como Pablo Sultán y Celeste Campos, Damian Bravo, Victoriano y Maurito Francisco, entonces artistas de la comedia musical, entonces todos cantamos en vivo, es un lindo mix que quedó, pero es todo con humor, con alegría, con emoción, hay lindas palabras, hay poesía, hay folclore, hay tango. A ver, ¿cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, entonces? Claro, viste que en esta afirmación no se utilizaron animales ni armas, dicen en el cine. No, pero digo, yo vinculado con el tema político, porque lo que vos planteás, hay varios ricos que quieren mantener el poder poniendo a alguien que supuestamente debe tener una finidad con el pueblo. Claro, claro, entonces es como una carrera por el poder, pero yo por suerte me rescato y me doy cuenta que a mí, Presidenta, no me interesa ser, que yo quiero ser artista, y por eso terminamos haciendo un homenaje a Enrique Pinti con los artistas, porque yo a través de mi vida y sobre todo cuando terminé de escribir este espectáculo, me di cuenta que los artistas fueron mi fábrica de sueños. Cuando yo en Córdoba iba al teatro de chiquita, nunca tenía plata para entrar, entonces me quedaba en la puerta esperando para pedir autógrafos. Entonces de ese recuerdo nació el final de la obra. Bueno, no te queda mucha tonada cordobesa, ¿no? No tengo nada de tonada, por eso en Córdoba no me reconoce. ¿Siempre fue así o cambió? No, nunca tuve. También yo tengo 42 años, hace 25 que vivo en Buenos Aires. Entonces si había, ya no quedó. Bueno, a veces yo hasta me como algunas heces como para decir, bueno, sí, pero no, no tengo nada y no me interesó. O sea, por eso te digo, en Córdoba nunca me reconocen como artista cordobesa, porque como no les llevo la tonada, no les gusta ese bebé. Pero empezaste ahí, digamos, en el teatro cordobés, ¿no? ¿Tu carrera? No, 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 no. En Córdoba yo estudié poquito. No, porque yo me fui a los 17 años de Córdoba. Ah. Entonces, sí, los primeros escenarios... Porque hay una movida importante, ¿no? Donde Carlos Paz, porque está en la Meca, en el Verano. Muy importante. En la ciudad hay mucho teatro, mucha música, mucha cultura. Bueno, es la docta, ¿no? Pero no, 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 no. Yo a los 13 empecé a estudiar teatro, hice cositas en el colegio, hicimos Drácula, lo que hacíamos todos en esa época. Pero no, pero profesionalmente fue aquí en Buenos Aires ya. ¿Y dónde te ves mejor? ¿En las tablas? ¿En la radio? Tío, que estás ahora con Santiago del Moro, hace ya bastante tiempo que estás. En la tele, que has hecho cosas también. En la tele estoy con Vero a la tarde, en Telefe. Ah, por eso. Y con Santi estoy en la radio. A ver, trabajar con Vero y con Santi siempre es una bendición, una alegría. Son conductores muy generosos. Pero en el teatro es donde yo soy yo, las reglas del juego las pongo yo. Yo sé dónde empieza, dónde termina, yo sé dónde tengo que clavar la palabra para la emoción, sé dónde tengo que clavar la palabra para que la gente se ría, el remate, el silencio, la espera, la espalda. La espalda del artista es muy importante en el escenario, la espalda habla. Entonces, eso yo lo sé manejar como lo mejor de que se hace en mi vida. ¿Y hay improvisación también? ¿Hay un espacio para la improvisación? A veces sí, hay una parte de la obra donde sí jugamos un poquito, pero después hay que seguir el hilo conductor porque si no la gente se aburre, dice, ¿qué le pasa? A mí me gustan las obras donde los actores están tentados todo el tiempo y vos no sabés de qué. Ya entra al escenario tentado. ¿Y de qué está? ¿De qué es lo que le causó tanta gracia? La gente no entiende. Entonces, la obra tiene su estructura que trato de respetar lo más posible. Con los cómicos que trabajo es muy difícil porque son excelentes, son excelentes. Tanto Pablo como Celeste, como con Dami, que tenemos unas cosas de humor. Entonces, sí, a veces te tentás porque surge. Porque lo gracioso es cuando estamos todos jugando. El teatro es un juego. Yo estoy jugando y la gente viene a jugar conmigo. Entonces, a mí no me gusta cuando el público queda fuera del chiste y es solo un chiste interno. Entonces, no, 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 no me sale, no me sale. Bueno, Costa, éxitos seguramente los vas a tener. Viernes 3 de noviembre, Teatro Constantino de Bragado, Costa Presidenta. Costa Presidenta, vengan porque se van a divertir. Tiene música, tiene poesía, tiene canciones, tiene folclore, tiene tango y tiene mucho, pero mucho humor. Y es una obra que debute el 12 de enero acá en Capital. Y bueno, llegamos a noviembre. Así que bastante, bastante hemos recorrido, por suerte. Siempre con la alegría y la bendición de que venga gente a vernos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por la difusión. Un beso grande. Hasta luego. A vos y a tu público. Muy bien. 11 de la mañana, 11 de la mañana.